10 Tips para los Parques ¡Hola Reconijeras! Como anticipamos en el video anterior, hoy vamos a darles 10 tips para los parques. Tip número 1. Organizar bien tus días. ¿Por qué recomendamos esto? Si es tu primera vez en los parques, tal vez no lo sepas, pero los parques son enormes y hay mucho para hacer. Entonces, lo principal es priorizar las atracciones que queremos subir y los shows que queremos ver. Después veremos bien si tenemos tiempo para poder subir a las atracciones que nos quedaron y ver los shows que nos faltaron. Pero primero que nada, sepamos cuáles son las atracciones que sí o sí queremos subir. Tip número 2. Intenten llegar temprano a los parques. No sean dormilones, porque así pueden aprovechar todo el día y sigan amoyijindo a disfrutar del show de apertura. Tip número 3. Tomen descansos. Vamos a pasar muchas horas dentro de los parques, por lo tanto recomendamos que se sienten unos minutos, descansen las piernas y se hidraten mucho. Pueden llevar su botellita para recargarle a los bebederos que se encuentran alrededor del parque. O pedir un vaso de agua en Starbucks o en los puestos de quick service que son gratuitos. También nos pueden dar hielo ahí. Y de esta manera también economizamos al no tener que comprar agua dentro de los parques, que suele ser mucho más caro. Tip número 4. Pueden ingresar a los parques con comida y con bebida. Entonces, si tienen intenciones de economizar, ojo porque esto puede ser un buen tip de ahorro. Lo que si no pueden ingresar es con bebidas de coidos. Tip número 5. Sacar los FASPAS lo más seguido posible. Si los FASPAS funcionan de la siguiente manera. Nosotros podemos sacar 3 FASPAS con anticipación a ir a los parques. Y luego de utilizar el tercer FASPAS se nos van a ir habilitando uno a uno. Es decir, ¿cómo funciona esto? Si yo saco un FASPAS a las 9, yo tengo de 9 a 10 para ir a la primera atracción. Puedo sacar uno a las 10 para ir de 10 a 11 a la segunda atracción. Y sacar el tercero de 11 a 12. Al utilizar el tercero se nos habilitaría el cuarto. Al utilizar el cuarto al quinto y así consecutivamente. De esta manera vamos a poder subir a más atracciones sin tener que hacer filas. Tip número 6. Si tienen ganas de ir a comer a los restaurantes de Disney, por favor hagan la reserva con anticipación. Sobre todo si tienen intención de ir a Be Our Guest o acelerar la Real Table que son los 2 restaurantes más populares de Magic Kingdom. Por favor tengan en cuenta esta recomendación. Tip número 7. Lleven cargador a los parques. Vamos a estar sacando fotos, filmando videos, subiendo a las redes sociales y usando la aplicación de My Disney Experience todo el día. Así que seguramente no nos vaya a durar la batería todo el día y queremos sacar fotos o filmar los fotos artificiales. Tip número 8. Pregúntale a los fotógrafos sobre las Magic Shots. ¿Qué son las Magic Shots? Son fotos que tienen como una especie de efectos especiales. Entonces por ejemplo pueden estar animadas o a veces se ponen personajes de los parques. Y está bueno porque nos queda un lindo recuerdo. Tip número 9. Aprovechen el transporte de Disney si se van a mover por propiedad Disney. Es decir, si no vamos a estar yendo fuera podemos utilizar el transporte que nos provee Disney gratuitamente para trasladarnos entre los parques a Disney Springs o incluso a los hoteles si tenemos alguna reserva en alguno de los restaurantes. Así que no gastemos plata en Uber o taxi porque no tiene sentido. Tip número 10. Anticipate el clima. Fijate como va a estar el clima del día posterior al cual va a ser el parque. Y si ves que va a estar nublado o que va a estar medio lluvioso, llévate un piloto y un paraguas porque dentro de Disney son bastantes costosos. Y si ves que va a estar obviamente soleado, protegete la piel con algún protector solar. Por lo tanto sube, recordá que estás todo el día caminando al interperio. Bueno, esos fueron 10 tips para los parques. Esperamos que les sirvan y si tienen alguna otra pregunta o tienen otro consejo nos pueden escribir a nuestro Instagram que es orejas.viajeras. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal y hagan clic en la campanita porque se vienen nuevos videos. ¡Hasta la próxima!